Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Que rica música, ya siento que me late el corazón sabroso porque hoy tengo como invitado a un hombre que nació en Venezuela pero es un colombiano de corazón. Magnífico, cantautor, es alegre. A ver, ¿te quitarías los lentes tantito? Sí, claro. Quiero que te vean. ¡Busi está en la mujer actual! Hoy hay fiesta colombiana, sabor. Muchas gracias, muchas gracias por la bienvenida. Bien, bien, Janet. Muy feliz de estar aquí contigo. Muy feliz de estar aquí contigo. Ya sabía de ti porque tengo un amigo allá en Colombia, Héctor Forero, que sale a trotar con tu música que le gustan las letras de tus canciones. Ya me había platicado de ti, pero yo quería conocerte. Ah, qué linda, muchas gracias. Pues yo también, fíjate, aquí estamos hablando un poco de música, de lo que va pasando con mi carrera. Feliz de estar aquí también por primera vez en México trayéndome mi música personalmente. Qué alegría, Guusi. Tú ya tienes una larga trayectoria. Sí. Andrés. Andrés Acosta, imagínate. Eso. Un hombre que me pone médico en la orden. Qué bonito. A ver, Guusi, así es como te decía tu mamá, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por eso adoptaste ese nombre. Tal cual. ¿Cuánto tiempo estuviste en Venezuela, donde naciste? Nací en Venezuela en el 84 y digamos hasta el 88, finales del 88. O sea, cuatro años más o menos. Y de ahí a Colombia. Sí, mis papás son colombianos. Ellos vivieron, digamos, que la época de bonanza de Venezuela, en los 70s, 80s. Mi papá le dieron una oportunidad de trabajo y se fue para allá. Ya nacieron mis hermanos y yo. ¿Cuántos? Yo nací en Puerto de la Cruz. Somos tres. Tres. Yo soy el menor de tres. Me tocó la última etapa de ellos en Venezuela. Y bueno, nací en la orilla del mar, en Puerto de la Cruz. ¡Ay, qué lindo! Fue un lugar bien especial. Luego nos fuimos para Bogotá, la capital de Colombia. Mi familia viene de la costa de Colombia y otra parte del interior. ¿La primera guitarra quién te la dio? ¡Ay, me la dio mi mamá! Pues era una guitarra de mi mamá incluso. Es una guitarra que le regaló mi papá a mi mamá cuando eran novios. Y esa guitarra se volvió la guitarra de la casa, donde aprendieron todos y yo después. ¿Tú aprendiste por ellos? ¿Ellos te enseñaron a tocar la guitarra? Sí, mi mamá me enseñó los primeros acordes, luego un tío como que fue perfeccionando en mí ciertas armonías. Y luego a los once, doce ya empecé a componer mis primeras canciones. Primero en guitarra. ¡Chavito! Sí, sí, sí. ¡Súper chavito! ¿Cuál fue la primera canción, Gozi? ¡Uy, Dios mío! Había una que se llamaba, de las que me acuerdo, una que se llamaba Arena y Sol. Una pena de amor, imagínate a los trece, catorce años. ¿Y si era? Mi primera novia. Bueno, pues sí. Sí, pero lo peor es que en ese entonces la música fue volando por internet, cuando empezó a crearse la arena del internet y todas esas plataformas de descarga de música. Y la canción se empezó a regar entre los colegios, entre los colegios de la ciudad. Y se volvió famosa esa canción. ¡Qué rico! Y ahí me di cuenta, puedo hacer esto el resto de mi vida. ¿Cuándo conociste a Beto? Porque así empieza ya tu carrera profesional que les dio tantos ejercicios. Claro, claro. Con Beto trabajamos como cuatro años, primero tocando en las casas de la gente, en bodas, en muchas cosas, y luego ya formalmente con una primera canción en el año 2006 que sacamos. Fíjate. Y ahí duramos tocando como siete años más o menos. Y premios, muchos premios. Sí, tuvimos premios y nominaciones a los Grammy Latinos también. Tuvimos una muy buena presencia con tres álbumes en Colombia y recorrimos varias partes también de Latinoamérica. Y luego empecé un camino como solista en el 2013. Desde hace siete años es Gozi solamente. Exactamente. ¿Este es el primer disco que grabas como solista o ya tenías? Es el segundo. Segundo. El segundo, sí. ¿El primero te dejó buen sabor? Sí, claro. Se llama El Son de mi Corazón. También tuvo dos nominaciones a los Grammy Latinos. Tuvo un reconocimiento, la canción Tú Tienes Razón, que fue muy fuerte, con una artista colombiana que se llama Silvestre Angón. Ok. Y bueno, fue como otra vez volver a empezar de alguna manera. Es volver a empezar. Sí, es volver a empezar. Y vale la pena. Claro, claro. ¿Puras canciones tuyas? Sí, composiciones mías, otras en coautoría, también con grandes amigos de la música. He estado componiendo con, bueno, con Luis Enrique, que es de Nicaragua. No me digas, es espléndido. Sí, 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 con Alex Cuba, pues que es cubano, pero vive en Canadá, con Yasmín Marrufo, que es venezolano. Ahí compuse con varios personajes y también otras canciones las compongo solo. Qué rico. Y ahora, bueno, entiendo que este segundo disco viene con todo y por eso tu presencia en México porque estás en plena promoción. Exactamente. ¿Cuántos temas? O sea, el disco lo hay en tres partes iguales cada una de cuatro canciones. Bien. El primero se llama Viajero Permanente, que fue el que lanzamos hace 15 días más o menos. Y la segunda parte se llama Mi Mundo, que sale ahora el 3 de abril. Y más adelante viene otra parte que se llama Desde Mi Ventana. Entonces, cuando junto a todos esos tres álbumes, se va a llamar Desde Mi Ventana todo el completo. Y así se va a llamar Mi Gira también, que va a empezar en el mes de abril. En abril. Sí. O sea, ahora vienes a promocionar, pero ya en abril regresas para presentarte en diferentes lugares. Por ahora empezamos por Miami, hacemos Perú, hacemos por, por supuesto, Colombia, Bogotá y todas las ciudades de Colombia. Qué bien, ya muy esperado, ¿no? Sí, tenía muchas ganas de... Por el éxito que estás teniendo con las canciones que ya están sonando muy fuerte allá y espero que empiecen a sonar muy fuerte acá también. Sí, es la idea, claro, es la idea, es la idea. ¿Cuál es la que estás ahora con la que estás apuntando? Ahoritica estamos promocionando una que se llama Locos de Mentes. Eso, eso es muy, eso es muy colombiano. A ver, pues ya que está aquí la guitarra, que está Gus, sí, venga, venga, venga. Bueno, vamos a cantar un poquito de Locos de Mentes. Esta canción la hago junto a Gracie y Mike Bahía, que son otros dos artistas colombianos con los que comparto. Bien, señor. Y dice... Ella va caminando desnuda en una cama de estrellas. Mi conciencia que se pierde en aquella botella. Y su sonrisa va volviendo una magia tan bella. Ella, ella, es tan caliente como el sol que arde en la arena. Y aunque no quiera y me esconda su pasión me quema. Con ese fuego que le pertenece solo a ella. Me gusta así, 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 así. Locos de Mentes, sí, así, me gusta a mí. Tan natural como las olas en el mar ya nos queremos enamorar. Si de casualidad te doy un beso imprudente y damos rienda suelta a lo que estaba pendiente. Ay, ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Qué voy a hacer contigo? Porque de amor estamos locos de mente ¡Qué rico! Aplausos a Guzzi que está con nosotros aquí en La Mujer Actual. ¡Qué rico ritmo, Guzzi! Muchas gracias, muchas gracias. ¿Nominaciones nuevas? No están las nominaciones abiertas, digamos que a los premios Latin Grammy, que son en noviembre, pero hay que inscribir el disco antes de mayo, por eso también de aquí hasta mayo voy a lanzar toda esta música para poderla nominar y después más adelante vendrán premios Lo Nuestro, hay muchísimos premios Los Billboard y hay muchas cosas que están ahí pendientes para mí. Ahorita también en estos días recientemente fueron los premios Spotify, también por aquí en México que también hicimos parte de todo este movimiento y la idea es volver el otro año, pero si uno no saca música, pues no lo nominan, entonces por eso estamos sacando música estos días. ¿Y grabas en dónde? En Colombia, en mi estudio, en Bogotá. ¿Tienes tu propio estudio, Guzzi? En mi estudio, ahí es donde hago toda mi música. ¿Y compones a qué hora? A cualquiera, ¿sabes? O sea, procuro que las ideas me empiecen a fluir de día y las complemento ya en la noche. ¡Qué lindo! Y me gusta usar la madrugada porque es como el momento donde más me inspiro. ¡Me encanta! Oye, Guzzi, hace rato que hablábamos con Héctor Forero, me decía que hay una canción que habla de Dios. ¡Ah, la de Indira! A ver, ¿me cantas un pedacito? Claro, Indira. Tiene un mensaje precioso. Sí, sí, es una pena de amor. Indira es una canción de un compositor de esos de antaño, de nuestros juglares de la música vallenata, que se llama Emilianito Zuleta. Y yo grabé esta canción junto a Carlos Vives. ¡Díjate nada más! Yo estoy hoy en día, soy parte del sello discográfico de Carlos, que se llama Gaira Música Local. Yo soy como uno de sus pupilos de alguna manera y ha sido como un mentor para mí, bien importante. ¡Qué lindo! Entonces esta canción la grabé con él y esa parte que tú dices de Dios empieza por acá, porque es una pena de amor que el hombre estaba... Él me contaba que estuvo a punto incluso de pegarse un tiro, pero era una amenaza que le quería hacer a su novia de momento que se llamaba Indira. Y dice... Yo me pregunto por qué, por qué, siendo yo un hombre tan noble, con tan buenos sentimientos, con un corazón contento, tenga que vivir así. Si Dios me quiso probar a mí, y está muy equivocado, y sepa que Emilianito, aunque te encuentre solito, tiene ganas de vivir. Y dice aquí... Dios mío, no me vaya ya, mentira, mentira, tú sabes que yo he confiado en ti, en ti. Baja y decímele a Indira, que ella es la única en la vida, que puede hacerme feliz. Baja y decímele a Indira, que ella es la única en mi vida, que puede hacerme feliz. ¡Qué sabroso! Oye, es un drama, pero... Es un drama bailable. Pero está bailable, delicioso. Bueno, Guzi, para mí un placer conocerte. Muchas gracias. Quiero que sepas que esta es tu casa. Muchas gracias, Janet. Que estás más que invitado todas las veces que estés en México. Qué bella, gracias. ¿Cuánto te olvides de Janet Arceo y de la mujer actual? No, jamás, jamás. Y tú ya estás, por supuesto, en Spotify, en todos lados. Ya, ya, toda mi música está por ahí, me pueden seguir también en mis redes, arroba Guzi, ahí me pueden encontrar. Mi música está en todas las plataformas digitales y, bueno, espero que muy pronto nos sigamos viendo por aquí en México. Te quedas en nuestra mente y en nuestro corazón, Guzi. Muchas gracias, Janet. Bienvenido a casa. Gracias, mi corazón. Es tú. Es tu lugar, ¿eh? Muchas, muchas gracias. No dejes de venir. Muchas, muchas gracias. Éxito, empieza muy bien la gira en abril y nos vemos a fin de año aquí en México. Claro que sí. Que Dios te lo diga siempre. Igual, amén. Qué sabroso. Me voy al corte, regresamos. Hay mucho más que hacer aquí en La Mujer Actual. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx La Mujer Actual.